¡Suscríbete al canal! Que dije, esto fue lo máximo que he bailado con Hakanae. Estoy extasiada de bailar con Hakanae. Déjenme lo encuentro porque sí debe de estar por aquí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Genial! De todas las coreografías habidas y por haber, la que más realmente me ha fascinado es esta. Que se llama Help Me. Y junto con Mazara. Porque la verdad es que nos tardamos muchísimo y el trabajo fue increíble. Quedó padrísima. Creo que han sido de las que más bailabas intensas. Y también fue como un reto. Dije, no, tengo que seguir bailando así. De perrón como bailo con Hakanae. La verdad es que sí. Yo así honestamente me considero una chica que no sabe bailar. No se aprende al pie de la letra de las coreografías. Pone como de su toque improvisar, la verdad. Pero lo disfruto. Lo disfruto muchísimo. O sea, me dice un amigo. Es que a mí no me importa cómo bailes. Me encanta la sonrisa que siempre transmites. Es muy raro verte en ti una sonrisa. Y digo, sí, está cabrón. Porque él es mi amigo de un buen tiempo. Entonces, es padre. Es padre que alguien te diga eso. Transmites mucha energía cuando bailas. También transmites cuando te agotas. Pero siempre me han comentado de que hay ese sudor. No, se ve que sí le echo ganas. Sí, la verdad es porque... Me encanta bailar. Me encanta poder disfrutar todo esto. Disfrutarlo en el escenario. El escenario es mágico. Increíble. No tiene otra. Y yo creo que cada una de nosotras nos podría saber... Cada una de las chicas que estamos en el medio. Chicos también. Podrían decir maravillas. Maravillas del baile. Es increíble. No tan solo en esto. No en el AIDON, en el K-pop. A mí me encanta bailar salsa. No soy como que huy, que baile, ¿no? Pero soy de... Son es cubanos. Me fascinan. Me encanta el baile. La salsa. El merengue igual. Le entro al desmadre en las fiestas. O sea, me encanta. Y mi meta en algún futuro es poder bailar... Aprender a bailar bailes de salón. Así chingones. Cuando encuentre un lugar en donde pueda. Con o sin persona, ¿no? Porque... Este... De que te encuentres una pareja, te encuentres... Y algún día podré ir a algún salón tipo salón México, salón Victoria. A bailar hasta el otro día, hasta amanecer. Este... Es padre encontrar en el baile gente que también le pasiona el baile, ¿no? De muchas maneras. En el J-pop, en el K-pop, en ritmos latinos, en hip-hop, en rock, en reggae, no que sea. Pero encuentras increíbles personas. Apenas fue como hace unos cinco meses. No, fueron más. Fui a una pulcata. En la que era como estilo rockabilly. Y el rockabilly también me encanta. Lo vi y me fascinó. Y este... Y ver la energía, dije... ¡Wow! Y me decía en ese entonces, el amigo que me llevó... Pues, ¿por qué no bailas? Y yo... Pues, porque me da pena. Sí, ¿no? Pues, una de que mis amigas te... Porque... Fuimos con una de sus amigas que, pues... Les encantaba el rockabilly. Y decían a chavas... No, pues, si quieres te enseño. No hay bronca. Y yo así de... Ay, no. Es que me da rarta pena. Y pues, la verdad, pues, ya no. Ya no quise bailar, este... Esa vez. Pero las veía y... ¡Wow! Fue increíble. Y sí, mi mente es algún día poder bailar alguno de esos géneros. Porque es magia. Es magia el baile. En todos los aspectos. En todos. Ok. La canción que les voy a mostrar es la que les digo que me encanta de... Con Hakanae. Y ahorita vamos con las de solista. Creo que sí. Debe de haber alguna. Lo voy a buscar ahorita en un canal que creo que debe de estar. Pero ahorita vemos. No está. Perdón. Ay, tío. She's a un amor de niña. Era nuestra baby de Hakanae. Junto con Yuriko. Mizuki. La verdad que a esa coreografía le echamos muchísimas ganas. Y fue más idea de Aiko y Nami. Increíble. La edición de todas las canciones. Era por parte de Aiko. Aiko se ha encargado de toda esta parte de la edición. Candy, candy. Sí, a Aiko la master en producción y en edición y en todo. No. 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 Y Nami. Pues Nami es pro. Pisa cabeza. Nami es pro. Nami es. Nami es la master. Nami es la master. Despegada de nada y saltas de otro. Ah, por Dios. Qué recuerdos. Qué recuerdos. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esa coreografía considero que sí nos esforzamos mucho para que pudiera estar coordinada. No decía que las demás coreografías no le echáramos las ganas, pero es tan especial como que sí tuvimos esa constancia. Más, más, una constancia de perfección para podernos aprender las coreografías, hasta la posición, la altura de los brazos, todo, todo, todo. ¡Suscríbete al canal! Sí, a mí me encantó. Este, te digo, es de mi favorita. Mi favorita, mi favorita, mi favorita. Me fascinó esa coreografía. Y, pues, te digo que ya después dejo el canal, pues ya estuve como de solista. Y, pues, la verdad, ha sido un crecimiento padre porque me costaba mucho estar en un escenario. Al principio, al principio me tocó, me tocó mi primera presentación en un escenario súper, súper grande y dije, no manches, yo sola. O sea, pero me la chuteé y lo logré. Fue un evento, les digo que me había padrinado Hakana y, pues, desde ahí le agarré un gusto muy, muy, muy grande a ser sordista. Si tengo ganas de meterme a otro grupo por tiempos, no puedo. Se me complicaría ya ahorita porque, pues, ya mi trabajo que tengo actualmente sí me absorbe mucho. Y, pues, también tengo otras actividades en fines de semana. Y actividades personales, ¿no? Estoy tratando de equilibrar esa parte. Bueno, el caso es que sí me gusta ser solista más que estar en grupos. Es padre la experiencia de estar en grupos, pero no puedo ahorita por compromisos. Y, la verdad, no podría. No, está muy canijo. Me gustaría seguir como solista, seguir sacando coreografías. Yo soy más de los géneros rudones. Gracias. 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 Gracias.